Vámonos, compadito, vámonos con más música. Avanzamos con este tema, se llama Ni Amores Ni Deudas, al estilo de Gilgueros de González. Dice, compadito. No llegué pa' pedirte que vuelvas, no más que pasaba y me dio por cantarte. No tenemos ni amores ni deudas, y en pocas palabras, no vine a rogarte. Más allá de la cuadra que sigue, en una ventana me están esperando. Una linda que sufre y suspira, y ahí entre sus brazos te voy olvidando. No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes fingirte dormida. Tengo amores mejores que tú, y que nunca me amargan la vida. Se acabaron las noches aquellas, que a ti te traían las bonitas canciones. Ahora canto de amor para aquellas, y a ti te dedico de puras traiciones. Más allá de la cuadra que sigue, en una ventana me están esperando. Una linda que sufre y suspira, y ahí entre sus brazos te voy olvidando. No hace falta que prendas la luz, y hasta puedes fingirte dormida. Tengo amores mejores que tú, y que nunca me amargan la vida. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada. Y como un loco te seguí, para ver como te hablaba, y enamorado quedé. De tu hermosura, y tu mirada. Nació un amor tan bonito, se encendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio. Nació un amor tan bonito, se encendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Y dice, amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio. love de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me others quiero. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo. Amor de. Corfenencio. Sure. Islaективo de cuatro paredes. Amor de cuatro paredes. Ok, ándele compadre, vámonos Con más zonas huastecos en esta bonita noche Fresquecita aquí en Saltillo, Coahuila Toda la música de Gilgueros para ustedes, compadito Vámonos con este tema Se llama El Gusto para todos ustedes ¡Echale bonito, papáres! Diosito, yo sé que tú eres Quien me ha dado cosas bellas Quien me ha dado cosas bellas Diosito, yo sé que tú eres Diosito, yo sé que tú eres Quien me ha dado cosas bellas Quien me ha dado cosas bellas Diosito, yo sé que tú eres Que con tus grandes poderes Mi dueño de las estrellas Ya no me des más mujeres Que ya no puedo con ellas ¡Echale bonito, boteco! ¡Echale bonito, boteco! ¡Echale bonito, boteco! ¡Echale bonito, boteco! La mujer es una prenda La mujer es una prenda La mujer es una prenda Tan valiosa como el as Tan valiosa como el as La mujer es una prenda Ella es la que nos enmienda Y la que nos pone en paz La que nos gala la rienda Pa' que no andemos de mar Cuando se llega el ambiente Se oye música huasteca Cuando se llega el ambiente Cuando se llega el ambiente Se oye música huasteca Se oye música huasteca Cuando se llega el ambiente Enseña que el rey azteca Se encuentra con el pariente Saboreando carne seca Con traguitos de aguardiente Enseña que el rey Todo es igual Un sympath ishug Musik La mujer tiene razón para ser la preferida Para ser la preferida la mujer tiene razón Para ser la preferida la mujer tiene razón La mujer tiene razón para ser la preferida Pues ella es la única ilusión que llevamos en la vida Que llevamos en la vida hasta llegar al panteón La mujer tiene razón para ser la preferida La mujer tiene razón para ser la preferida No hombre si ya está bien gachado compadre Va a tirar la casa por la ventana mi compadre Vamos a complacer rápidamente con el tema del mil amores Claro que si Y hasta mira Tamaulipas traigo esta alegre canción Al son del viejo violín mis caranas canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración Y hasta mira Tamaulipas traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que goza de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta acordar de todas, me gusta hacer mil amores Dichoso del que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda cobrando contras escondidas de su amada Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras y una que otra casada Y hasta mira Tamaulipas traigo esta alegre canción Al son del viejo violín mis caranas canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración Y hasta mira Tamaulipas traigo esta alegre canción No hay ganas de haber feliz No hay ganas de haber feliz Pero más Kaiju local Es imposible que se haga elnes la música huasteca hoy aquí en Yaqui Grill aquí en Saltillo, Coahuila desde González, Tamaulipas Andrés, continuamos continuamos rápidamente compadrito vámonos con este tema, algo del recuerdo compadre, se llama Dos Hojas Sin Rumbo de los temas por ahí solicitados en esta noche se lo presentamos, dice compadre ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? si sabes que ando tomando tan solo ando navegando entre copas de limón ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? si vas tropezando te vas a caer mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos Hojas Sin Rumbo que el viento arrastró no creas que fue vacilada cuando te tuve cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal sentiste que te besaba y luego que te espinabas ya empezaste a llorar a llorar si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo dos Hojas Sin Rumbo que el viento arrastró ahí está compadito gracias por esos aplausos tan bonitos en esta noche muchísimas gracias estando bien contentos de estar con todos ustedes festejando este segundo aniversario de Jackie Grill fuerte el aplauso para todo el equipo de trabajo de Jackie Grill todavía no nos toca probar pero ahorita le vamos a dar la calificación compadito de antemano muchísimas felicidades saludcita de la buena muchísimas felicidades compadito Alex a los hermanos bienvenidos familia y a todos los invitados comensales amigos paisanos de por allá de González bienvenidos y muy buen provecho con mi compadre Montiel que nos acompaña desde Suazgo Nuevo León bien agradecido compadre Montiel por todo tu apoyo mi compadre Miguel también arriba Tamazón Chales al mismo tiempo así compadre ámanos con un bonito guapango norteño baile cambiando de ritmo se llama el tirador ahora Montiel y se va a bailar soy tirador Y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida Porto morando, penando Soy tirador Y a las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida Porto morando, penando Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Y a las aves les tiro Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Te traigo en mi pensamiento Soy tirador Y a las aves les tiro en el viento Y a las aves les tiro en el viento Y a las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida Pareces una paloma Y a las aves les tiro en el viento ¡Hola Montiel! ¡Hola! ¡Arale Miguel! Y arriba esta mamata La manduchale ¡Ahí! ¡Ahí! Para el amigo Montiel Gracias, gracias Ahí quedó el tema del tirador Seguimos avanzando, claro que sí Continuamos, continuando Andele, pues un saludo para toda la gente De Palmazola Horizotlán, Hidalgo Andele, pues saludos para todos Por allá andaremos cerquitos Es el día 2 de enero Sí En la Pitajaya, algo así se llama el lugar Ah, sí, por ahí nos vemos Ah, por allá nos vemos, compadito Para iniciar el año Para iniciar el año con todos los poderes, compadito Porque se la lleva Ahí sí se puede, hombre, aquí Echando bala Vámonos con otro bonito guapango, compadito Esto se llama El Gallo De los zones Tradicionales de la música huasteca De los más alegres Y que en esta noche Los vamos a cantar para todos y todas ustedes Mi compadito Saludcito, amigo Arriba de mamatas, amigo Cuando sí, mi raza de damasuchale Y arriba Hidalgo, compadre Arriba Palmazola Se llama El Gallo Y suéltala, mi George Que ya lo estoy bailando ¡Vámonos con otro bonito guapango, compadre! ¡Gracias! Si un gallo en la madrugada te canta kikiriki, te canta kikiriki, si un gallo en la madrugada Dale un besito a la almohada y haz de cuenta que fue a mí, es que vine de pasada a despedirme de ti ¡Gracias! Dice un dicho muy ranchero cuando el alba se levanta, dice un dicho muy ranchero Dice un dicho muy ranchero cuando el alba se levanta, cuando el alba se levanta, dice un dicho muy ranchero Que el gallito que es matrero, ese con hadas espalda, y que en cualquier gallinero, pizza se sacude y canta Seguro que si no parece Yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana, que canta muy de mañana Yo tengo un gallo grandote, que canta muy de mañana Yo tengo un gallo grandote, yo tengo un gallo grandote, que canta muy de mañana Y le dice el guacolote, no te caigas de la rama, no te caigas de la rama, porque te come el coyote Tienen tres días que no come, esa gallina ceniza Esa gallina ceniza, tiene tres días que no come Tiene tres días que no come Y esa gallina ceniza Y esa gallina ceniza Tiene tres días que no come El nido lo descompone, anda cacareando a prisa La pobrecita no pone, porque el gallo no la pisa Ahí está el compadito Sí, el tema del gallo, el tema huasteco, bien bailado, claro que sí Para que lo baile, compa Sí Bueno, vamos a continuar con la música, vamos a complacer Con ese tema Los temas solicitados Por ahí en los eventos donde andamos Los temas para bailar Sí, ándele, compadito, vamos a complacer Con este guapanquito Se llama la boda del Quintlacoche, compadre A ritmo de guapanquito norteño Nos vamos rápidamente con este tema Se llama la boda del Quintlacoche, compadre La boda del Quintlacoche, suéltale a mi Yorchi Que ya lo estoy bailando La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien necesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Dabilándoles el vinote Hoy se casó el Quintlacoche Con honor a acá famosa, la boda la celebraban Allá por la robo rosa, la boda la celebraban Allá por la robo rosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su galbaro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que está secuito el sombrero Que está secuito el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Quintlacoche Con honor a acá famosa, la boda la celebraban Allá por la robo rosa La boda la celebraban Allá por la robo rosa Hola, hola Hola, hola Hola, cuñada Hola, cuñada Hola, cuñada Está coneando Están coneando En esta noche Como no los invitaron varios estaban muy buenos Como no los invitaron varios estaban muy buenos Abajo de un patiocito, aviones corren caminos Arriba de unas piedrotas, estaban unas pilotas Estaban unas pilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Cuitlaconche Con honor a capaosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Es el coco rayado Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente Lupita, vente, a quien te voy a dar Este coco sabroso, el güey te va a gustar Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo alcanzo yo ¡Gracias! ¡Gracias! Y por los que quiero salir Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pases conmigo Se te nota leguas Que la andas picando conmigo Si es que ya te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí Que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí Que si, que no, que no, que si, la picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te notan leguas Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando, que sí La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Y nos vamos bailando, metimos Ahí está compañero, el aplauso para los bailadores en esta noche Gracias, gracias, continuamos con más de Gilgueros De González Gracias, gracias Gracias, gracias Andele, vamos a complacer con el tema del caimán Tema 100% huasteco para que lo bailen Y el tema del hidalguense también que están solicitando La música de Gilgueros de González para ustedes Seguimos avanzando Y dice Vamos a complacer con la música de Gilgueros de González Al caimán del Guayaleco dicen que lo han visto en quiera Dicen que lo han visto en quiera Al caimán del Guayaleco Al caimán del Guayaleco Dicen que lo han visto en quiera Debajo del puente viejo A orillas de carretera Con chinaco del añeco Se pone unas borracheras Sontagón del Guayaleco Sontagón del Paísano Para bailar un guapango Muy mejor como el caimán Si acaso lo están dudando Señores hoy lo verán Señores hoy lo verán Se los están demostrando Hoy no más lo paré ¡Dalecoparito! ¡Dávense esas botas! ¡Dalecoparito! 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 Al caimán le daba risa Cuando me vio por la playa Cuando me vio por la playa Y al caimán le daba risa Al caimán le daba risa Cuando me vio por la playa Que me quitó la camisa Para mentar la atarraya Pescando robo a la iliza Y una que otra como allá Me cro ¡Dalecoparito! Ahí está, compadrito, bien zapateado Al estilo hidalguense, compadre Y arriba, arriba Palmazón, la orizatlán Claro que sí, porque también hace aire Por allá, compadre Continuamos, continuamos rápidamente Con más música Y sí 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 El son en ese violín que suene Ese violinsito que suene bonito El son en ese violín que suene Ese violinsito que suene bonito Y tocan un poco más fuerte Para que lo bailes mi amorcito tocan un poco más fuerte Para que lo bailes mi amorcito Y avanzamiento amarito Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Y ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen te quedas muy bien, cuando voy pa' la calle pasando Y me dicen ándale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Y al pasaré por la iglesia mayor, con dibujo rojo es todo un encanto Y al pasaré por la iglesia mayor, con dibujo rojo es todo un encanto Todos dicen te quedas muy bien, cuando voy pa' la calle pasando Y me dicen ándale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Eso, bailando, cuñado, bailando Con la música de los milgueros de los ales Desde el corazón de la huasteca tamaolimpeca Y arriba saltillo, Coahuila, primo Y no te rajes, Hidalgo Arriba la sierra inalguense, compañero Y avanzamos, avanzamos, avanzamos Lomarito En la cumbia de las chiquillas para todos ustedes Y dicen Para todas las chiquillas ¡Cumbia! ¡Hola de Montiel! ¡Ari con tu madre! Y estando allá en la moralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Nos fuimos a la botilla De la boquilla nos fuimos pa' donde Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir Ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quiten ese disco Me lo vuelves a repetir Porque está en ese bracito Y yo no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Ay, hombre Arriba San Felipe, cuñao Arriba San Felipe Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando, compadre ¿Dónde? La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el plato Y sin la mesa en la boca Que le pongo taco Con asustar, con asustar, con asustar No, 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 no Y no me quiten ese disco Me lo vuelves a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Ay, hombre Ándale, compadre, cumbia Cumbia George, sí, compadre George 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 Cumbia George Cumbia George Efraín 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 E Efraín 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 también a Sandy y su dama, y dicen que va a vendar la casa por la ventana. No me voy a bañar, ya no me voy a bañar, a las playas del Morón, ya no me voy a bañar, ya no me voy a bañar, ya no me voy a bañar, a las playas del Morón, a las playas del Morón, ya no me voy a bañar. Ayer que me fui a pasear, me llegó la invitación, Juanchita se va a casar, su novio es un caracol. No me voy a bañar, ya no me voy a bañar. Con Efraín no hay estrés, con Efraín no hay estrés, lo sabe esta gente toda, lo sabe esta gente toda, con Efraín no hay estrés. Sé que diciembre es el mes, sé que diciembre es el mes, y ahí nadie se incomoda, y el mero 28 es el mero día de la moda. Como tú me lo pediste, como tú me lo pediste, lo recalco y lo resello, lo recalco y lo resello, como tú me lo pediste. Como tú me lo pediste, como tú me lo pediste, lo recalco y lo resello, lo recalco y lo resello, como tú me lo pediste. Oye Efraín que dijiste, oye Efraín que dijiste Que el matrimonio es muy bello y no sabes lo que hiciste Te echaste la soga al cuello Efraín rindo mi trova Efraín rindo mi trova Con su vida lo sabrá Con su novia lo sabrá Y Efraín rindo mi trova Efraín rindo mi trova Efraín rindo mi trova Y su novia lo sabrá Y su novia lo sabrá Efraín rindo mi trova Al pueblo de Palma sola Al pueblo de Palma sola invitados todos van, el mero día de la boda, en el mero Rizatlán. ¡Ay, qué da, compadre! Complaciendo a mi compadre, Efraín, con las conchitas, claro que sí. Gracias. Gracias. Avanzamos, compadre, dice. En un carretón viejito, ¿dónde venía por ti? En un carretón viejito, en un carretón viejito, en un carretón viejito, en un carretón viejito. Traía un carretón de madera, con el cuerpo de su niño, venía dispuesto a matar, quien detenga su camino. Por ti no tocó la puerta, te respondieron ahorita, para aparecer después. Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver al carretonero Aquí no damos ni mostras No queremos por Dios cero Vale más que se retire Y no vuelva ni mostrero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero No te gasté por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto, traigo a tu hijo Le dijo el carretonero ¡Ay, no más lo pare! ¡Ay, no más lo pare! Del morral que ella traía Antes de morir, amigo Te juré, te encontraría Solamente que no supongo Que después te mataría Le disparó seis balazos Al pecho de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Que amigo traes un cancón Solo faltas tu traidora A mí que me eche pa'l monte Habló con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza ¡Ay! ¡Andele complaciendo! Me faltaron notas Le faltaron versos, compadre Saludcito, el aplauso El aplauso para los bailadores, compadre Continuamos Saludcito, el aplauso Saludcito, el aplauso Gracias. 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 Repensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Y le tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Y como dice Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche tierna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo mal bello que acabas sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Y se va muriendo mi alma Corazoncito mío Y dice Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche tierna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo mal bello que acabas sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Andele Andele Gracias por los aplausos tan bonitos Mi gente linda De Saltillo, Coahuila Esta es la música De Gilgueros de González De Gilgueros de González Andele Andele Comparito por ahí Están solicitando un tema Ritmo de corrido Y vamos a enviarle Este bonito tema Se llama La tragedia de Rosita, compadre Sí La tragedia de Rosita Y 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 A las orillas del río, lavaba ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío, marchita, azucarita De todo ángel caserío, ella era la más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir Y su amor se disputaba, por ella podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril El tiempo así transcurría cuando renacen las rosas Pero aquel práctico día, cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía, de las mujeres hermosas ¡Aquel día amaneció blanco! 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 ¡Aquel día amaneció blanco!